Que la magia y la ilusión de estas fiestas lleguen a cada uno de sus hogares y los colme de alegría y esperanza. Que el amor y la unión, que son los verdaderos significados de la Navidad, conviertan a todos los peruanos en una gran familia, que nos encamine hacia un futuro de paz, inclusión y crecimiento, sobre todo para los niños que son el futuro de nuestro país. Estos son mis deseos y los de mi familia para todos ustedes en estas fiestas. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo!